¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les tengo otro video más de temporada que ojalá les guste. En esta ocasión les vengo a mostrar o a enseñar cómo realizo yo las flores de Sempasuchil. Para la gente que desconoce, ¿para qué las utilizamos? Bueno, pues les voy a platicar un poquito. Esta flor la usamos para decorar o adornar lo que es nuestra ofrenda el día de muertos, que es el día primero de noviembre, ¿vale? De hecho, la ofrenda se pone el día 31 por la noche, ¿verdad? Para recibir a nuestros seres queridos en la madrugada. Entonces, bien, espero a ustedes les agrade esta idea que les muestro. Si llegan a tener alguna duda, recuerden decirme aquí abajo en comentarios. Como siempre, dejo lista de materiales a continuación, el paso a paso y las fotos al final para que ustedes lo puedan apreciar. Y bueno, si se animan, recuerden compartir su foto en mi página, que aquí abajito en la cajita de información les dejo el enlace. Y pues nada, como siempre, agradecer su tiempo, su apoyo y su visita. Muchas gracias, les mando un beso enorme y recuerden que yo los espero en un siguiente video. Cuídense. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer flores en pazuchil, espero les guste. Por aquí ya tengo esta, que espero puedan apreciar. Tengo esta copa que he forrado con papel aluminio y aquí vamos a ir colocando nuestras flores, ¿vale? Bueno, vamos a reservar esta. Vamos a necesitar papel crepe, color naranja y nuestras tijeras de formas. Yo tengo estas de ondas, como pueden ver, pero también nos sirven unas de zig zag. El chiste es darle textura a la orilla. Una vez que ya tenemos estas dos cositas, vamos a tomar el papel, viene de esta manera, lo vamos a doblar así. Y va a ser al tanteo, unos tres dedos, cuatro dedos más o menos, como por aquí voy a empezar a cortar. Como yo tengo ya en esta parte cortado con ondas, ¿verdad? En forma de picos, puede quedar ya sea la onda o puede quedar estos piquitos. Entonces voy a recortar, como les decía, unos tres, cuatro dedos. Una vez que tenemos nuestro papel, no lo vamos a soltar. Vamos a seguirlo tomando de esta manera y vamos a hacer estos cortes sin llegar al extremo de este lado. Los cortes son aproximadamente unos tres milímetros de distancia. Así, este procedimiento hasta terminar. Bien, una vez que terminamos de hacer este corte, vamos a reservar un momento y vamos a tomar nuestro papel crepe en color verde limón. Bien, vamos a recortar, vamos a hacer el mismo procedimiento de doblarlo por la mitad y vamos a tomar unos tres, cuatro dedos de distancia. Recortamos una tira, que ya la tengo por aquí, y vamos a ir tomando cachos. Viene de esta manera, ¿vale? Vamos a tomar un doblez, ¿verdad? Ahora, hasta ahí, volvemos a desdoblar y ahí mismo donde nos marca otro corte, vamos a necesitar dos piezas. A la primera la vamos a doblar de esta manera, por la mitad. Y vamos a hacer el siguiente corte. De esta punta a esta punta vamos a arquear nuestro corte, ¿ok? De esta manera. Ahora, giramos y de esta punta a la otra, nuevamente hacemos ese corte, para hacer dos hojas. Una vez que tenemos estas dos hojas, las reservamos. El siguiente papel voy a doblarlo por la mitad nuevamente, pero voy a hacer el siguiente corte. De aquí a en medio, vamos a tomar un punto que va a ser de aquí, el centro. De aquí a la punta nuevamente. Volvemos a hacer el mismo corte al centro y de aquí a la punta. Y bien, pues vamos a seguir haciendo el mismo corte hasta terminar en esta punta. No debe ser perfecto, ¿vale? Una vez que ya tenemos estas dos, ¿verdad? Nos van a quedar así separadas. Van a ir así cruzadas. Y esto va a ser la parte de abajo de nuestra flor. Reservamos. Y vamos a tomar ahora nuestro hilo y aguja. El largo del hilo, más o menos, es mínimo. Bien, una vez que ya está el hilo y aguja, vamos a ir desdoblando nuestro papel para que sea un poquito más rápido. De esta manera. Una vez que ya desdoblamos, vamos a ir banar. Comenzamos por aquí. Bien, una vez que ya terminé de ir banar, ¿verdad? Todo el papel, voy a poner una gota en el inicio de nuestra tira, un poco de silicón. Esto es solo para fijar el centro. De esta manera. Una vez que ya fijamos esa punta, ahora sí vamos a ir enrollando. De esta manera. Y todo dependerá de qué tan apretada quieran su flor o qué tan abierta la quieran. Van a ir dejando el espacio del hilo. ¿Ok? Si yo la quiero más apretada, bueno, junto más el papel. Pero en este caso, como ven, pues va flojito. Para que se abra mucho más. Vamos acomodando de esta manera. Hasta terminar. Una vez que terminamos, aquí jalamos. ¿Verdad? Y vamos a dar dos vueltas. De esta manera. Y en esta parte de aquí, donde empezamos a girar, vamos a atravesar nuestra aguja hasta el otro extremo. Hacemos presión para que pase. Jalamos hasta acá nuevamente. En esta parte de aquí, voy a empezar a hacer mi nudo. Apretamos. Jalamos. Si quieren, vuelven a pasarlo. Si no, de aquí nada más. Atravesamos. Metemos. Jalamos. Y cerramos. Retiramos el exceso de hilo. Y ahora, una vez que ya está esta parte así, vamos a tomar nuestro limpiapipas. Vamos a doblarle un tanto así. Vamos a empezar a girarlo. De esta manera. Y luego, esta parte la bajamos. ¿Ok? Para hacer como un botón. Y este no se salga de la flor. Entonces, con mucho cuidado, ¿verdad? De no maltratar nuestra flor. Por favor, buscamos el punto medio o el centro. Y con cuidado, vamos a ir pasando el limpiapipas hasta el otro lado. Bien, una vez que ya se ve el limpiapipas, jalamos. ¿Ok? Y como saben, pues esta punta se hizo así. Más que se pueda. Y se va a atorar. Ya escondemos un poquito con el papel. ¿Verdad? Y ya no se va a ver. Ahora, vamos a tomar esta parte de aquí, estos que hicimos, como hojas. Las vamos a poner así. Y en el centro vamos a encajar el limpiapipas. Esta va a ser la parte de abajo de nuestra flor. Con un poco de silicón vamos a ir tapando esta parte de aquí. Bien, una vez que ya pegamos, vamos a tomar nuestras tijeras y con mucho cuidado vamos a ir jalando el papel, ¿verdad? Nada más para enroscar de esta manera la punta. De esta manera. Ahora lo siguiente es ir abriendo un poquito la flor. ¿Verdad? Bien, una vez que ya la abrimos de esta manera, aquí ya nos quedó también la parte de abajo cubierta, ok, ahora vamos a hacer este doblez de la punta de abajo, la vamos a llevar hasta arriba y en esta parte de aquí vamos a ir enrollando la punta para que no se desamarre, de esta forma tomamos nuestra hoja, también la enroscamos un poquito, bien, una vez que enroscamos doblamos por la mitad de esta manera y vamos a poner en esta parte de aquí, ok, una vez que ya está seguimos girando y ahora tomamos la otra y hacemos lo mismo. Retiramos las puntas y por último vamos a ir cortando esta parte de aquí, nada más las orillas. Así nos ha quedado nuestra flor de Cempasuchil, esta es la técnica que yo utilizo, habrá varias formas de realizarlas, yo les comparto la mía, espero les haya gustado y bueno, pues ya dependerá cuántas flores deseen hacer, yo por aquí ya tengo mi florero con estas flores de Cempasuchil, verdad, lista para colocarse en la ofrenda, espero les haya gustado, si tienen dudas déjenme saber en comentarios y pues nada, muchas gracias por la visita, dejo las fotos a continuación y los espero en el siguiente video. Gracias. Gracias.